No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina siempre vas a estar La señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas y el amor me lo compras a mí No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, te quiere más que nadie Y que puedo esperar y que futuro tengo junto a ti Una noche de amor por semana cuando tienes deseos de mí Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel que si te quema Como fuego entre tus venas y el amor me lo compras a mí El amor me lo compras a mí Cuando me deseas una noche por semana El amor me lo compras a mí Cuando tienes ganas El amor me lo compras a mí A escondidas no, no puede ser El amor me lo compras a mí Porque sé que con él tú no eres feliz El amor no tiene precio, por eso yo me alejaré de ti El amor me lo compras a mí Y de esa manera no voy a ser feliz El amor, aunque solo conmigo lo quieras sentir El amor me lo compras a mí Seguiré mi rumbo, me marcho de aquí Música Música ¡Gracias!